24 horas, Central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. No fue solo uno, sino que dos los ataques terroristas de ayer en España. Las víctimas fatales suman 14, además de 5 yihadistas abatidos por la policía. Hoy más de 100.000 personas se reunieron en la céntrica Plaza Cataluña para realizar un conmovedor minuto de silencio. Santiago Pavlovich está en Barcelona y nos entrega más detalles. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, Gonzalo. Estamos en La Ramba, el paseo de Barcelona, que ayer fue el escenario de una sangrienta matanza debido al odio de los yihadistas que han atacado varias veces en este país y en toda Europa. En La Rambla es de noche, pero todavía hay sirios, hay velas encendidas, hay flores en recuerdo y en homenaje de las personas muertas y de los muchos heridos que están en los hospitales y en centros de emergencia de esta ciudad. Pero si ayer en la tarde fue una tarde de terror aquí en Barcelona, en Cambrils, a unos kilómetros de acá, se vivió una noche de horror cuando fueron muertos, cuando fueron abatidos 5 terroristas. Ivana López nos cuenta algo de esta tragedia que ocurrió en Barcelona, pero que tiene ecos también en el resto de Europa, especialmente hoy en Finlandia y en Alemania. Así de rápida fue la siniestra carrera del furgón que convirtió La Rambla en una pesadilla. El registro de las cámaras de seguridad del Museo Erótico de Barcelona captaron el inicio de la jornada más trágica que haya vivido la segunda ciudad más turística de España en 30 años. La más larga también para Cataluña porque el terror no terminó en La Rambla. Pasada la una y media de la madrugada a 120 kilómetros de Barcelona, en Cambrils, los cinco ocupantes de un Audi A3 intentaban replicar el atentado terrorista que ocho horas antes había golpeado La Rambla. La policía catalana inició una persecución luego que los atacantes atropellaran a cinco peatones en el paseo marítimo. El vehículo en el que viajaban volcó. Los sospechosos salieron con machetes y cuchillos. Iban directo a atacar a uno de los agentes, el que no dudó en abatir a cuatro de los atacantes. Dos ahí, mira, dos ahí. Dos y uno ahí, tío. La madre que lo... Hay tres muertos. Hay tres muertos. ¿Por qué una que están con explosivos, tío? Cuatro, cuatro, tío. He visto a una persona extranjera muerta en el suelo porque sus compañeros decían help, help, que intentaban ayudarle. Tenía un disparo de bala en la cabeza. Y luego, unos 20, 30 metros más adelante, hemos visto dos personas que también estaban muertas, pero esos tenían pinta de terroristas porque llevaban como un cinturón, como explosivos. Esos cinturones de explosivos resultaron ser falsos, pero lograron inundar de miedo esta localidad portuaria. Hidieron a seis personas y apuñalaron a una mujer que no logró sobrevivir. Uno de los atacantes escapó, pero no por mucho. Terminó igualmente abatido. Cuatro de los muertos resultaron ser los hombres que la policía buscaba desde la tarde del jueves como los principales sospechosos del ataque en la Rambla. Todos son marroquíes de no más de 24 años que vivían en la localidad de Ripoll, a una hora de Barcelona. El más importante, el presunto conductor del furgón, Moussa Oukavir, de 17 años. Los agentes siguen en búsqueda de presuntos cómplices del terror reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Hasta ahora, cuatro personas han sido detenidas. Uno de ellos es el hermano del presunto conductor, con cuya documentación se arrendó el furgón que se usó como arma. Todos los detenidos tienen entre 34 y 21 años y ninguno cuenta con antecedentes policiales por terrorismo. Tres son marroquíes y uno es español. Parecía una persona normal, lo que pasa es que viendo lo que ha hecho, claro, ya no es tan normal. El trabajo solo espera a nadie de una persona así que es nacido aquí. Entre los arrestados hay un joven que resultó herido un día antes de los ataques en la explosión de esta casa en Alcanar y cuyos documentos fueron encontrados en la camioneta que protagonizó el atropello masivo. La principal hipótesis que sigue la policía es que en este lugar, a unos 200 kilómetros de Barcelona, la célula terrorista que actuó el jueves planeaba un ataque aún mayor. Entre los escombros de esta vivienda se encontraron una veintena de cilindros de gas butano y propano. Todos ellos serían usados para fabricar explosivos que pondrían dentro de un furgón en la capital catalana. Pero el estallido que destruyó esta casa los hizo activar el plan B del atropello. Un accidente en ese sentido proverbial que se debió producir ha evitado que realmente el daño, a pesar del mucho que han producido, hubiese sido mayor porque probablemente estaban buscando otro tipo de atentado con más víctimas. La estela de miedo que dejaron los ataques en España, el tercer destino turístico más popular del mundo, se respiró durante esta mañana al oeste de Finlandia. En Turco, un atacante con cuchillo apuñaló y mató a dos personas, dejando otras seis heridas antes de ser detenido. Poco más tarde, cerca de Düsseldorf, Alemania, otro apuñalamiento dejó un fallecido y un herido, mientras el atacante logró huir. Todavía se investiga si esos hechos tuvieron la misma motivación terrorista que sumó a España a la lista de países golpeados en los últimos años por el radicalismo islámico. A mis espaldas se reúne gente para rendir un último homenaje con sirios y flores y mensajes escritos de recuerdo de las personas que murieron aquí. 14 personas es en la suma hasta ahora de personas que resultaron fallecidas, pero hay más de 100 heridos en distintos hospitales. Danae Fuster, periodista también del informe especial que estaba aquí, nos cuenta qué pasó en el día después, qué pasó en esta mañana en esta ciudad tan golpeada, tan herida por los terroristas. Es el día después del atentado en Barcelona y por la Rambla se ve a miles de personas reunidas bajo la consigna No tenemos miedo. Así respondía la ciudad al brutal ataque terrorista en uno de sus lugares emblemáticos. Quizás el más visitado de la ciudad, quizás el más querido. Este es el lugar exacto donde ayer paró su carrera la furgoneta, 520 metros desde la plaza de Cataluña que terminaron en este lugar, donde cientos de personas hoy se han reunido para mostrar su apoyo, para dejar ofrendas y también para manifestar su repudio ante los hechos acontecidos ayer. En estos momentos creo que muy pocas cosas podemos hacer, aparte de traer algunas velas, mantenernos firmes y condenar esta barbarie, esta barbarie que no conduce a ningún sitio, pero que ahí está. Y la hemos de entender, aceptar y luchar contra ella. Una lucha que une en el dolor a toda la ciudad, que a las 12 en punto de este mediodía repletó la plaza de Cataluña, a escasos metros del atentado, para dedicar un minuto de silencio a las víctimas. Entre los asistentes, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, y el rey, Felipe VI. Yo me pongo nervioso. No te lo esperas, estas cosas, y claro. Mira, él me lo venía diciendo, cualquier día, me lo dijo, cualquier día han hago el arramblo, porque hay mucho turismo, el turismo, dice, hace tiempo que no han hecho nada, dice, cualquier día, dice, harán alguna gorda, mira. Pasada casi 24 horas del ataque, la rambla comenzaba tímidamente a retomar su ritmo diario. Cerca de las 4 de la tarde se abrió el paso al transporte y todas las líneas ya estaban funcionando. El comercio, testigo y refugio durante la jornada anterior también trataba de volver a la rutina. Estamos un poquito a la expectativa. En principio lo que vamos a hacer es abrir con normalidad, porque también desde la ciudad queremos transmitir un poquito de tranquilidad. Andrés estaba precisamente de compras a una cuadra del atentado. Era el último día de sus vacaciones cuando se produjo el atropello. Pudo salir del lugar dos horas después del ataque. Cuando mirábamos por la ventana de la tienda se veía que no había nadie, las calles habían barrido con todos los turistas, realmente la gente se veía alejado de la zona. Yo estaba a 20 metros de donde comienzan las ramblas, que es por donde entró el vehículo, hasta la estación Liceu del Metro, que es una estación más allá. O sea, recorrido toda una estación completa hasta otra. ¿Crees que la policía, las autoridades de la ciudad respondió bien a este ataque? Sí, fue impresionante. Realmente acordonaron un radio amplio, la gente muy profesional, el policía que entró a la tienda hablaba inglés incluso. Hoy personas como Carlos, testigos de lo ocurrido, se atrevieron a volver y contar lo vivido en una especie de catarsis colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que veníamos por esa calle, por la calle Santa Ana, y a la altura del semáforo escuchamos como dos impactos muy fuertes. ¡Pum, pum! Y no sabíamos bien bien qué era. Yo primero pensé que era arma de fuego, porque claro, yo tampoco sé una pistola verdaderamente si puede hacer un ruido u otro, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar a esa parte de allí ya vemos a toda la gente que desalojó las ramblas, o sea, las ramblas, esto se quedó vacío, que jamás en mi vida lo he visto esto vacío. Y entonces fue cuando mi compañero Víctor y yo cruzamos y nos encontramos al niño, nos encontramos al niño y a la madre ahí, que el niño pues verdaderamente parecía que estaba fallecido, porque yo me fui hacia él, lo toqué de los brazos, intenté levantar al niño, intenté hacer algo por él, pero el niño no respiraba, el niño no se movía, el niño no hacía nada. Y la madre estaba a su lado y como pidiéndome, por favor, ayúdame, y yo pensaba, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para ayudar? En medio del caos y viendo a cientos de personas arrolladas por la furgoneta, Carlos comenzó a grabar. Nos cuenta que no sabe por qué lo hizo, quizás, dice, fue la desesperación, y pensó que dejando un registro ayudaría. ¿Cómo viviste ese momento ya en lo personal? O sea, ¿tú pasas todos los días por acá? Claro, mira, yo soy nacido aquí en Barcelona, llevo toda mi vida aquí en Barcelona, me he criado aquí. Para mí esta es mi calle favorita, es mi barrio, porque es donde me divierto, me río, veo mil caras diferentes. No sé, es como un símbolo de felicidad, alegría. ¿Y ayer? Pues ayer todo eso cambió para mí. Seguramente cueste volver a la normalidad. No será fácil volver a sentirse seguro en el que hasta hace 24 horas era uno de los lugares más alegres de Barcelona. Comienza una ligera llovizna veraniega sobre Barcelona, mientras la gente en la Rambla sigue desplazándose para rendir homenaje a los muertos del atentado jihadista de ayer. Alejandra Fernández nos cuenta un poco las historias detrás de las víctimas. ¿Quiénes eran estos extranjeros? Hay un belga, hay un francés. Personas que perecieron o que resultaron gravemente heridas en este atentado. Con banderas a media hasta y reunidos en la Plaza Cataluña, así españoles y extranjeros combatían al terrorismo, llenando el lugar que ayer fue escenario de una trágica escena que terminó con vida, se hirió a cientos de personas. Y así también van surgiendo las trágicas historias de aquellos que fallecieron o todavía no aparecen. Francisco López Rodríguez, la primera víctima mortal identificada, pasaba el día con su esposa, su cuñada y su sobrino de tres años. El pequeño y su madre tenían la costumbre de visitar a la pareja todos los veranos y justo eligieron este jueves para pasar el día con sus tíos sin siquiera imaginar que terminarían siendo víctimas del terrorismo. Francisco, un español de 57 años, el pequeño y su cuñada murieron inmediatamente por el impacto del furgón y su esposa está con heridas graves en el hospital. Es una cosa terrible, vamos, que nunca la había vivido y causa bastante impresión. La historia de Bruno Gulotta, un empresario italiano de 35 años, es otra de las tantas víctimas que conmueven al mundo. Estaba de vacaciones con su esposa que cargaba a su bebé de siete meses en una mochila canguro y su pequeño de cinco años. De pronto, Gulotta vio el furgón venir de frente e inmediatamente se puso delante de su hijo logrando salvarlo. Pero él recibió el impacto de lleno y murió delante de toda su familia. Una tragedia que nunca imaginarías puede pasarte a ti. Siento mucho por todos aquellos que experimentaron algo como esto. Es lo único que puedo decir ahora que nos tocó experimentarlo a nosotros. Esta pareja estadounidense nunca jamás habría imaginado que su primer aniversario de bodas terminaría siendo el último día en que se verían. Ella quedó herida y su esposo Jared Tucker, de 43 años, primero estaba desaparecido, pero este viernes se convirtió en la víctima mortal número 14. Un destino que las autoridades temen podría ser también el de este niño australiano, del que todavía no se tiene rastro. Julian Katman, de siete años, paseaba por el lugar con su madre. Habían llegado para asistir a una boda y aprovecharon el día para conocer la capital catalana. La madre continúa en estado crítico, pero del niño no se sabe nada. Los objetivos son múltiples. Probablemente el más importante, seguro el más importante, es atender a todas las personas que están heridas en diferentes hospitales de Barcelona y otros lugares de Cataluña. También atender a sus familias. Muchas de las personas, como saben, que han fallecido o que están heridas, no son españoles, son personas extranjeras. Franceses, italianos, paquistaníes, venezolanos, argentinos o españoles aparecen en la lista de víctimas y es que entre los fallecidos y más de 100 heridos hay al menos 35 nacionalidades provenientes de Asia, América, Europa y África. Un fiel reflejo de lo que es Barcelona, la zona más cosmopolita y multicultural de España, que se rehúsa a que el miedo al terrorismo les quite su título de ciudad amplia y abierta. Desde junio del 2015, este país, España, se encontraba en alerta 4. Es una alerta máxima casi, porque la alerta 5 es cuando ya el ejército se toma las calles porque hay un estado de caos y de pavor total. En este caso, España está ya en alerta. A pesar de eso, se produjo este ataque. Y Barcelona y Cataluña es el principal centro de investigación de ataques terroristas. En este momento habían 16 investigaciones y más de 64 detenidos. La alerta continúa. Los policías están en todas las calles de esta ciudad y de la mayor parte de las grandes ciudades españolas. Y esta alerta, por supuesto, se ha extendido prácticamente a toda Europa. En nuestro informe especial del domingo, haremos un completo reportaje sobre el terrorismo, el nuevo terrorismo que está atacando los principales centros urbanos, las capitales de Occidente. En Barcelona, Santiago Pavlovich, Danada de Fuster y Cristian Mercado. 24 horas. Vamos a ir a otros temas. Fue en el aeropuerto, acá en Santiago, que la policía revisó sus antecedentes y descubrió sus vínculos con una peligrosa banda de sicarios, secuestradores y narcotraficantes. Era una mujer colombiana que trataba de entrar a Chile como turista y que fue obligada inmediatamente a volver a su país. La banda narco paramilitar Los Rastrojos está compuesta por grupos armados vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico. Información colombiana de la que fue una de las organizaciones criminales más peligrosas de ese país. Autoridades colombianas no han negado... Once integrantes de una organización al servicio de Los Rastrojos, sindicados de homicidios, tráfico de estupefacientes y de armas, fueron capturados por la policía antinarcóticos. Y ella no es cualquier mujer extranjera que intentaba ingresar como turista a nuestro país, sino que una vinculada a este grupo armado que prestaba servicios de sicarios a los narcotraficantes. Ellos son Los Rastrojos. Ella manifiesta que conocía a esta agrupación criminal porque era pareja del líder, pero que, según sus propios dichos, ella no tuvo participación en alguna de los delitos, pese a la información que se manejaba en este departamento de inspección secundaria, que sí la vinculaban con esta organización criminal. Ella es Valeria García Villegas, detenida en 2011 en Cali por tráfico de estupefacientes y porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares. En Chile, la PDI agrega que perteneció a un grupo que se dedicaba además a los secuestros, extorsiones, asesinato de civiles, reclutamiento de menores y minería ilegal. Ella manifestó que venía a visitar a un familiar que estaba residiendo acá en el país, que venía por turismo, pero no cumplía con las condiciones de turista. Ese pariente era supuestamente un primo que ingresó a nuestro país de manera ilegal y que hoy se encuentra con permanencia regulada en Chile por el nacimiento de un hijo. Pero debido a sus antecedentes policiales, Valeria García fue reembarcada a su país. Si bien no había una alerta de Interpol por esta mujer, la PDI pudo conocer sus antecedentes a través de una página web de la Policía Nacional Colombiana que entrega los datos de sus ciudadanos con solo digitar su número de cédula. Fue el registro de uno de los asaltos más violentos que hemos tenido en el último tiempo cuando fue asesinado el jefe de seguridad del Parque Arauco que trató de impedir un robo en un cajero automático. Este viernes fue detenido quien sería el autor del crimen. Si hay un día que la familia y los amigos de Francisco Javier Manríquez no olvidan, es ese 1 de junio de 2016. Para ellos, esa noche todo se fue a negro. Manríquez, por ese entonces jefe de seguridad del Parque Arauco, se encontró de improviso con un grupo de delincuentes que se preparaba para detonar un cajero automático. Junto a otros guardias, primero les lanzaron un piso, después utilizaron una manguera, mientras que Francisco no lo dudó y fue directamente a enfrentarlos. Pero los delincuentes, decididos, dispararon una y otra vez, incluso en medio de la explosión del cajero. Presenta un impacto balístico en el tórax y el otro guardia de seguridad, un impacto balístico en su pierna. Había vuelto a trabajar hace una semana. Fran le dije yo, gordito, por favor, le dije yo, ten cuidado. No, me dijo, no te preocupes, me dice así. En mi pega nomás, pues me dice. Si pasa algo, en mi pega. Tras la huida de los delincuentes, se confirmaba lo peor. Francisco Manríquez moría por sus graves heridas al llegar a la clínica alemana. En poco más de un año, se logró la detención de cuatro involucrados por este caso. Sin embargo, faltaba la pieza clave del rompecabezas. Sebastián Maximiliano Oses Mancilla, de 23 años, es quien, con más decisión que su compañero, le arrebataba el arma y disparaba a casi quema ropa a Francisco Manríquez. Fue detenido y es indicado por el Ministerio Público, como el presunto responsable de la muerte del guardia de seguridad. Hay antecedentes que nos ayudan y nos indican que hay una alta probabilidad de que él sea el autor material. Como por ejemplo, un análisis antropométrico de imágenes bastante detallados que dan cuenta de su capacidad de movimiento, características físicas, características antropométricas, que son únicas y repetibles en este individuo. Oses Mancilla, quien mantiene antecedentes desde los 19 años, fue detenido en su domicilio en Cerro Navia. Los 14 meses en que se mantuvo prófugo los aprovechó para viajar con alguno de sus cómplices por Europa, disfrutando parte del botín recaudado, tanto en el Parque Arauco como también en otros delitos, ejerciendo en cada uno un rol fundamental. Oses, que es la persona que se encuentra imputada en este momento, era un sujeto que ejercía liderazgo bajo sus pares, que tenía la capacidad de organización, conocimiento en el uso de las herramientas, no solamente para cometer el delito, sino que también las almas de fuego, que es una herramienta utilizada generalmente para intimidar, y en este caso para violentar la seguridad de las personas. Sebastián Oses será puesto a disposición de la justicia este sábado. A los cercanos de Francisco Javier Manríquez, el comienzo de lo que esperan sea el camino hacia la justicia. Vamos a otro tema de la jornada. Hasta el lunes se va a mantener la incertidumbre respecto al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Luego de largas jornadas de alegatos, en que se escuchó a más de 100 organizaciones a favor y en contra de este emblemático proyecto del gobierno, el Tribunal Constitucional resolvió convocar para el lunes al Pleno para deliberar y comunicar su resolución definitiva ante el requerimiento presentado por Chile Vamos, que busca declarar inconstitucional esta iniciativa que despenalice el aborto en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Esta mañana fue el turno de los abogados, tanto de oposición como de gobierno, quienes expusieron sus argumentos ante el Tribunal Constitucional. Tras ello, el organismo comunicó que no será hoy, sino el lunes, que finalmente dirán cuál es el fallo que es clave para el futuro de este proyecto. Escuchemos. Si la Constitución le impone al legislador proteger la vida al que está por nacer, y como hemos sostenido, no lo está haciendo con este proyecto. Al contrario, está generando condiciones para que se lo desproteja. Está haciendo algo para lo cual no ha sido habilitado por la Constitución. La Constitución en esta materia, en otras le habrá dado mandatos más amplios, más discrecionales. En esta materia le dio un solo mandato, muy específico, proteger al que está por nacer. No hay ningún derecho que sea absoluto, porque incluso ese, que es el más importante, el derecho a la vida, ese también se puede sacrificar cuando hay otras razones, y eso está reconocido en la propia Constitución. Luego, el derecho a la vida al que está por nacer, que es también importante, pero no lo mismo que el de la persona ya nacida, podría ser objeto, en algún caso, como en este proyecto, de alguna limitación. En razón de otros intereses superiores. Veíamos ahí el resumen de algunos de los argumentos que han estado presentando los principales abogados en estas presentaciones, en estas audiencias, en el Tribunal Constitucional, que en varios casos terminaron con agresiones. A algunos de los expositores, ahí lo vemos, se lo contábamos anoche, el candidato presidencial, José Antonio Kast, que sufrió agresiones, y esta tarde se sumó lo que sucedió con uno de los ministros del Pleno, Domingo Hernández, violencia que en este último caso se prolongó por varias cuadras y que fue rechazada por la Presidenta de la República en su cuenta de Twitter. Ahí lo vemos. Además, el Ministerio del Interior presentaría querellas en contra de los agresores en ambos casos. Vamos a otro tema. Los llamados motochorros, como usted debe imaginarse, son esos delincuentes que asaltan en moto para escapar rápido. Al comienzo robaban dinero en los accesos de los bancos. Ahora algunos se especializan en quitar celulares a peatones. En las condes detuvieron a uno, un extranjero de 25 años con su visa vencida. Actúa rápido y esta cámara registra su huida. El lanzazo no tarda, se lleva un teléfono celular y escapa, pero no de cualquier forma. Esta moto es su medio de transporte. Un conductor lo espera, tienen tiempo de ponerse los cascos y huir a toda velocidad con la patente tapada con barro. Se trata de los motochorros, conocido método delictual que se caracteriza por el robo, incluso a mano armada, y la ágil huida en una motocicleta. Siempre han preferido bolsos con dinero afuera de los bancos, pero ahora este es el botín que buscan. Los teléfonos celulares de aquellos transeúntes que hablan desprevenidos en la calle. Dos robos consecutivos en las condes alertaron a personal municipal y también a carabineros. Ya se individualizó la moto y un funcionario municipal salió en persecución del delincuente. Se desestabilizó en la persecución, se cayó de la moto y ahí llegó el funcionario municipal y ahora tienen esposa y lo esposó. Eso a la espera de la policía que ya estaba en camino. La patente de la motocicleta, la cota útil 168. Eso sí, solo uno de ellos fue detenido, el conductor de la moto. El colombiano José Geli Gil tiene 25 años y aunque ingresó de manera legal al país, su visa ya venció. El imputado era quien conducía una motocicleta, en la cual también se movilizaba un segundo sujeto que era el encargado de sustraer los teléfonos celulares a las tres víctimas. La moto primero se estacionó en Echeñique, con Chile-España, en Providencia. Allí robó un teléfono celular. Después se repitió el robo en las Torcazas de las Condes y en menos de una hora encontraron una tercera víctima frente a la Pumanqui en la calle del Inca con República Árabe. Después llegó Carabinero y ahí ya lo registraron, vieron que tenía cinco celulares, dos de los cuales habían sido robados recién ahí en la zona. Este viernes, Geli Gil fue formalizado a puertas cerradas por los delitos de robo por sorpresa, robo con violencia y conducción de vehículo con placa patente oculta. Allí se decidió que el motochorro quedara en prisión preventiva. El imputado evidentemente arriesga penas que superan los cinco años y un día de privación de libertad, por lo tanto son penas bastante altas. Pero para eso habrá que esperar 60 días de investigación y la posible detención del segundo integrante de esta pareja de motochorros que aún no es identificado. Bueno, y a propósito de robos, pero de otro tipo, abordan y asaltan embarcaciones en alta mar para quitarles su carga. Son piratas o también, como son conocidos, gatos. Sí, un delito que la pesca industrial enfrenta día a día en el bio-bio y donde muchas veces, por temor, pocos se atreven a delatar. Un impactante video revela cómo, sin ningún miedo, se lanzan a buscar su botín en la costa de Coronel. Tenían todo planificado. Estaban organizados. Cada uno conocía su tarea. Este registro muestra una práctica que no es nueva en las costas del bio-bio. El video corresponde a Coronel. Aquí los denominados gatos irrumpen en esta embarcación pesquera industrial para robar recursos marinos. Existe un temor bastante grande con relación al tema de declarar, de denunciar. Nada justifica este acto de violencia, estas acciones de estos caballeros, ni aún por subsistencia. Porque quienes quieren subsistir lo hacen a través del trabajo. Son bandas organizadas, flotas compuestas por al menos cuatro botes e integradas por 20 personas promedio. Cada incursión puede llegar a las dos toneladas, según la Asociación de Industriales Pesqueros. Al año las pérdidas pueden llegar a un millón y medio de dólares. Ellos son delincuentes que están robando jurel de las embarcaciones industriales. Es una tripulación que está temerosa, preocupada, y que lo que quiere es que este ilícito sea eliminado. El origen del conflicto, aseguran en la pesca artesanal, va más allá de lo delictual. Un sector industrial que nos trata de inculpar de una situación que ellos mismos han propiciado a través de esta ley que ellos financiaron. Ellos financiaron la ley de pesca, esta ley corrupta fue financiada por ellos. Tenés que ponerte violento, si no te dan, vais a tener que robarnos. Si eso es lo que... te están obligando a eso prácticamente. Te están obligando a robar. Fíjese en este registro del 2014. Aquí los gatos de mar roban sardina ante la impotencia de la tripulación. Ocho días llevamos afuera sacándolos la chucha para traer este poco pescado. La que muchas veces se expone a peligros como este. Logramos un decomiso de dos toneladas de pesca no acreditada, presumiblemente, procedente de estos robos de pesca. Esto fue efectuado en Caleta, Los Rojas y en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca. Este año la autoridad marítima ha recibido dos denuncias por robo en alta mar. El resto es cifra negra. Pérdidas para la industria pesquera, ganancias para gatos y también compradores. Un círculo comercial que continúa, pese a que intenta ser controlado. Bien, dejamos esos robos y vamos a ir a un tema que está cada vez más presente, ¿cierto? Tiene más de 70 años, pero les indigna que los llamen abuelitos o viejitos. Sacaron del anonimato el movimiento de los adultos mayores y en las últimas semanas lograron mejoras significativas en el transporte. Así es, aseguran que a ellos se les acabó la paciencia y que no se van a detener hasta que el pasaje cueste 210 pesos, no solo en el metro. A continuación les presentamos a los nuevos líderes de la tercera edad. Yo soy Rubén Espinosa, tengo 73 años. Soy Gladys Fernández, tengo 70 años. Yo soy presidente de la Unión Nacional de Pensionados en Chile. Son dirigentes a tiempo completo, no cobran un peso y en términos futbolísticos el último mes han anotado dos golazos. Primero, lograron darle vuelta la mano a la autoridad con la rebaja ilimitada en el metro y luego el anuncio hecho por la presidenta sobre la reforma previsional. ¿Aquí en este lugar nació la marcha de los bastones? Hace mucho tiempo que estoy en directo. Los besos están por pelear. ¿Pero quiénes son estos líderes de la tercera edad? ¿De dónde aparecieron estos adultos mayores que se aburrieron de esperar? Conoceremos los anhelos y proyectos de estos nuevos dirigentes que representan al 17% de los chilenos. Rubén Espinosa no se separa de su computador. A sus 73 años preside la corporación Acción Mayor. Fue voz principal en la lucha por la rebaja en el metro. Para él, la primera de muchas batallas. No, la otra lucha es gruesa, es fuerte, es muy fuerte, es muy grande. Oiga, me dijeron que era cocinero. Bueno, yo cocino, uno tiene que ocupar su tiempo como adulto mayor. Los adultos mayores son los pobres dentro de los pobres. Porque usted que es joven puede ser pobre, pero usted está en condiciones de trabajar. Experto en número y también en arroz. Ahí estamos bien. No solo cocina, compra el pan, le gusta caminar, estar activo. La rebaja del pasaje para todos los adultos mayores, sin distinción, sea una rebaja igual que a los estudiantes. ¿210 pesos? ¿210 pesos a toda hora y en todos los días? ¿Y en todo el país? Y en todo el país. No quieren gratuidad, quieren subvención del Estado. Saben que son más de 3 millones en todo el país. En el 2025 van a ser el principal grupo etario. O sea, la mayor cantidad de población en Chile va a ser de adultos mayores. Así es. Son hartos votos. ¿Sabes cuántos votos son? ¿Quieres saberlo? El 29,5% fueron adultos mayores los que votaron. Su organización es... Apolítica. Apolítica. Y mientras Rubén cumple con el encargo de comprar el pan... Es buena esta panadería, esta es la Ducal. Sí, es bien antigua. Es bien antigua. Llegamos al departamento de Francisco Iturriaga, presidente de la Unión de Pensionados. El sector más dañado de Chile, el que más endeudado está, es el adulto mayor. 50 años llevan esta lucha, sacando la voz por pensionados, montepiados y jubilados. Son más de 45.000. Superan en número a muchos partidos políticos y definitivamente se aburrieron de esperar. Nosotros hemos sido engañados permanentemente. Los políticos nos han ofrecido el cielo y la tierra. Yo tengo un término chilenaso que no se lo quisiera decir a usted en este momento. O se lo digo. Dígalo, pues. Dejamos de ser huevones. Tiene una pensión cercana a los 400.000 pesos. Vive en un departamento que le pagan sus hijos. Su bisabuelo, dice, fue decán del Kaiser Alemán Guillermo II a principios de 1900. Funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales por más de 40 años y viudo hace dos. Vivo para este movimiento. La vida mía está dedicada a servir a mis semejantes, a los jubilados, pensionados, montepiados, adultos mayores de Chile. Misterioso, eso sí, a la hora de preguntarle la edad. Más de 80 años. ¿Pero cuántos tiene huevones? No tengo. ¿Por qué le voy a decir? Tengo más de 80 años. Saque la cuenta usted. Entre 80 y 89 años, saque la cuenta. Cinco hijos, 18 nietos y cuatro bisnietos. Le gusta la ópera y hoy se prepara para seguir con la lucha en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos demostrando de un comienzo que no somos sectarios, no tenemos colores políticos. Yo soy independiente. La marcha de los bastones. Bailamos, tomamos, también protestamos. Y hubo gente que decía, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no va a llamar a nadie, no va a juntar a nadie. Algunos se burlaron y otros se rieron cuando Gladys llamó a la marcha de los bastones. A sus 70 años, esta profesora se indignó por el alto costo del pasaje para los adultos mayores. Organizó dos marchas, tocó las puertas de la moneda. El adulto mayor está indefenso. La salud para el adulto mayor debía ser gratuita, ¿no? No, debía ser gratuita como en muchos países. No tener que estar a las 6 de la mañana solicitando una hora para que después lo atiendan en muchos días después. Gladys trabaja a Donoren y también realiza voluntariado dando clases gratis de bordado mexicano, país donde vivió por más de 10 años. Antes, eso sí, va a almorzar con algunas alumnas. Hola chicas, hola. Hoy en día el adulto mayor sale a bailar, sale en este caso, nosotros venimos a almorzar. Es genial, encuentro que gracias a ella podemos disfrutar de mayores posibilidades de poder salir. Y luego al taller. Hoy en día he llegado más tardecito, ¿ah? En el derecho de la tela, está muy lindo, te felicito. Y esa es nuestra finalidad, salud, transporte con la rebaja. Eso significa tener a los adultos mayores en estas condiciones, no encerrado en su casa. Gladys tiene una pasión. Siempre me gustó el rock, sobre todo Elvis Presley. Me gustó también los músicos chilenos. ¿Pero tú tienes un grupo favorito que es británico? Queen, el grupo Queen, me encanta. Su otra pasión en matrimonio por más de 50 años con Rubén. Tres hijos y cuatro nietos. No solo comparten la lucha por los adultos mayores, les indigna ese apelativo de abuelitos o viejitos. Una persona que ya no servía. Viejito menos, o sea, lo viejito es viejito. Lo que no sirve es viejito. Estos tres líderes están en un momento histórico, uno que conlleva una tremenda responsabilidad. Sentimos un orgullo muy grande de poder representar con nuestros argumentos las necesidades que tienen los adultos mayores. Mi slogan ahora es, el último respiro es el más importante. Hemos sido invisibles. Los tres están plenamente vigentes. No se sienten viejitos y aseguran que no van a parar hasta que el pasaje en todo Chile cueste 210 pesos. Que las pensiones mejoren y que la salud sea un poco más digna. No les diga abuelitos ni los subestime. Son más de 3 millones, son los que más votan. Y en los próximos ocho años serán mayoría en el país. Y la unión además hace la fuerza. Por supuesto que sí. Eso es importante. Y todos vamos para allá. Eso es verdad. Absolutamente. Vamos con otras informaciones. Fue como el sonido de una bomba en toda la región de la Araucanía. El paso de un meteorito por la zona sur del país, la verdad es que generó algo de temor y confusión. Pero, ¿es de verdad un fenómeno tan extraño? Parece que no tanto. A ojo, los científicos dicen que no. De hecho, advierten sobre el avance del asteroide más grande alguna vez registrado, una mega roca espacial que va a pasar cerca de nuestro planeta en algunos días más. El destello fue llamativo, pero el sonido causó el impacto. El meteorito que atravesó la atmósfera sobre la Araucanía produjo un estampido sónico de proporciones. Exactamente igual que cuando se rompe la barrera del sonido por un avión supersónico. Si supera la barrera del sonido, se produce un estampido. Ese estampido es porque el aire no se puede mover tan rápido como se va moviendo el avión. Los aviones supersónicos vuelan a más de 1.200 kilómetros por hora, mientras que un meteorito puede llegar hasta 70.000 kilómetros por hora. Si usted es de las personas que relacionó el meteorito del sur con una piedra de este tamaño, está muy equivocado. Los astrónomos ya han estimado las dimensiones de esta roca espacial y sería algo como esto. El meteorito tendría al menos 10 metros de largo y se habría desintegrado en la atmósfera baja, un evento que ha sido captado en diferentes partes del mundo. Son muy, muy, muy comunes. Los meteoritos chicos son comunes y caen miles, caen toneladas de materia en forma de meteoritos que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler o de un granito de arroz. Claro, nuestro planeta es bombardeado todos los días por miles de rocas. La gravedad hace el resto. Bueno, pero esto es bastante raro, ¿ah? Podría ocurrir entre 10 a 100 años. Sin embargo, hay que estar atentos, sobre todo, de las rocas de gran tamaño, los asteroides como uno que podría pasar muy cerca de la Tierra el mes de septiembre. El primer día del mes, para ser exactos, Florence es el nombre de esta roca espacial de más de 4 kilómetros de largo. Florence es el objeto cercano a la Tierra más grande hasta el momento que va a pasar cerca de la Tierra. Cerca en términos espaciales, porque este mega asteroide pasará a 7 millones de kilómetros de nuestro planeta. Un asteroide de 4,4 kilómetros podría, en el caso eventual de caer a la Tierra, producir una catástrofe bastante grande. Produciría, si cae en el mar, podría producir un tsunami más o menos grande. Si cae en la Tierra, un pedazo de la Tierra de, no sé, 50, 100 kilómetros podría haberse afectado. Pero eso no va a pasar en septiembre. Los científicos vigilan la trayectoria de 11.000 asteroides y ninguno significa un riesgo todavía. Sin embargo, la opción de que un cometa o asteroide, como el que se cree mató a los dinosaurios, impacte nuestro planeta, no es descartable. Y por eso la NASA... Está ideando un sistema para poder... Porque la gente dice, no, la NASA lo que puede hacer es mandar un proyectil y destruirlo. Eso es muy poco probable porque necesitan mucha energía. Lo que la NASA pretende hacer es pegarle como un pequeño golpecito y desviar la trayectoria. La única cosa inteligente es mandar algo al asteroide y pegarle un empujón. Ya sea pegarle un combo, para que se desvíe un poquitito, o instalar un aparato que pueda, como un retropropulsor, que lance una cuestión para este lado y el objeto se mueva para otro. Nada de bombas, sí desviar ligeramente la trayectoria. Un plan de emergencia que la comunidad científica observa de cerca, porque llegado el momento, no tendremos otra opción. Ya del espacio volvemos acá a la Tierra y vamos a compartir imágenes que son realmente un privilegio. Lo tenemos acá muy cerquita, mire, parece un juguete. Tiene 20 días, ya pesa 100 kilos. Sus padres llegaron hace cuatro años de Sudáfrica y el pantaleón hace historia porque es el primer reino cerón blanco que nace en Sudamérica y es chileno. Es una cosa más linda y ya lo vamos a ver ahí cuando nació y todo. Viene a formar parte de una gran familia como el animal número 2500, cifra que convierte, fíjate, al buen zoo en el tercer zoológico más grande de Latinoamérica. Pantaleón corre feliz con su madre. Tiene 20 días y su historia comenzó a escribirse hace cuatro años cuando acompañamos el arribo a Chile desde Sudáfrica de sus padres en un operativo en que intervino la Chile, carabineros, diplomáticos, la PDI, la aduana y el SAG en un vuelo comercial de itinerario donde 200 mil dólares por cada pasajero se pagó porque eran varias las toneladas. Después de tres años de papeleos porque no existían protocolos de internación en Chile de rinocerontes, estos animales finalmente llegan desde Sudáfrica tras 24 horas de vuelo y una escala en Sao Paulo. Esta es la primera vez que por lo menos a mí me toca un animal tan grande de estas dimensiones y un viaje tan largo desde Johannesburgo con escala en Guarulo. Y creo que los rinocerontes estarán muy felices de haber encontrado un hogar acá tal como yo lo hice hace cuatro meses. Y Oliver y Hanna no solo se aclimataron en Chile como el embajador sudafricano, terminaron engendrando a uno de los 17 rinocerontes blancos que nacen al año en el mundo. No solo es el primer ejemplar que nace en cautiverio, muchas de las hembras a pesar de vivir en pareja mueren vírgenes que desgraciadamente en cautiverio a veces cuesta reproducirlos si no hay más de una pareja porque muchas veces el macho necesita, si hay que tener cuidado, muchas veces el macho necesita el estímulo de la presencia de otros machos para que él realmente entre en competencia e incluso también estimule a la hembra en lo que es su entrada en su ciclo, en su celo normal. Está empeñado en que nos des la entrevista. No, no, es su territorio y no me va a dejar entrar a su territorio. Se estima que quedan 20.000 ejemplares en el mundo. El pequeño pantaleón nació pesando 60 kilos pero en tres semanas subió 40, hoy ya está en los 100. Y aquí tenemos el segundo representante más grande de los grandes herbívoros del mundo, un ejemplar que todavía está en su etapa juvenil, piensa que él está con un metro cincuenta, va a llegar a medir un metro ochenta, está pesando dos mil kilos y va a llegar en su etapa adulta a pesar 3.500 kilos. En este momento siendo 78 con caja, la caja pesa 78 kilos, en total pesa 100 kilos. El pequeño pantaleón aún no tiene cuerno pero ya se enfrenta a veterinarios y cuidadores que lo quieren llevar a la báscula. A sus 20 días ya se ha amagos de embestidas. Con cuatro patitas. ¿Ya te ataca? Bueno, no solo te ataca, desde que nació ya empezó con su cabeceo natural en la especie para defenderse o para poder hacer alguna de sus actividades normales. Efectivamente llegó hace exactamente cuatro años y nosotros nos adelantamos diciendo que en cuatro años más esperábamos tener sorpresas y efectivamente tuvimos cría. El pequeño pantaleón llora desconsoladamente cuando es separado de sus padres para el pesaje. El hecho de tener un macho y una hembra no significa necesariamente el resultado de tener una cría. Que necesitan tener varias hembras para que las hembras de alguna manera motiven al macho a la reproducción. Aquí tenemos solamente una. Y después de un largo año y medio de gestación, tenemos por primera vez en Chile, por primera vez en Sudamérica, un ejemplar de rinoceronte blanco. ¿Por qué desaparece? Por ese cuerno que está constituido por las mismas células que componen el pelo y las uñas de nosotros, queratina, según las culturas orientales sobre todo. Es un muy buen elemento para el cáncer, se hace polvo de ese cuerno. Algo que está absolutamente no justificado, no hay evidencia científica que efectivamente sirva para estos fines y además como elemento afrodisiaco lo ha sido tradicionalmente en las culturas antiguas. La llegada del pequeño rinoceronte blanco además le entrega un récord continental al buen zoo. El zoológico tiene hoy día 230 especies, 2.500 animales, lo que no hace ser el tercer zoológico más importante de Latinoamérica. Un lugar... ¿Qué pasó, Huatón? Un animal de estos cuesta tres veces el valor de una jirafa. ¿Y esta vez por qué no hubo concurso para el nombre? El hecho de que sea el primer rinoceronte que nace en Sudamérica, como nació el 27 de julio, día en que el santoral católico recuerda a San Pantaleón, nos parecía un nombre con mucha personalidad. Así que para esta vez no va a haber un concurso como lo hemos hecho en otras oportunidades, como con la jirafa, con los leones, con el hipopótamo pigmeo. Clase de los mamíferos, orden de los perisodáctilos, familia de los rinocerontes. Pantaleón crece a paso agigantado, no tiene buena vista y nunca la tendrá. Su olfato en esto es primordial. Pantaleón camina a paso seguro de convertirse en el segundo animal terrestre más grande del mundo. ¡Increíble! Ahí quiero conocer a Pantaleón, ahí en vivo, en el Buenso. Vamos con otras historias. Es uno de los capítulos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, que incluso llegó hasta el cine. Están dando la película. Miles de soldados acorralados por los nazis en las playas de Dunkerque obligó a que cientos de embarcaciones fueran en su rescate. Una de ellas está aquí en Chile, está en Valparaíso. Y pese a ser parte de la hazaña, hoy está casi en el olvido. Su historia, en la siguiente nota. Éxito de taquilla, la película Dunkerque recrea un episodio de la Segunda Guerra Mundial que los ingleses consideran un milagro. El rescate de un ejército completo desde las playas de Francia ante el asedio alemán. El ejército alemán, con los Panzer, la Luftwaffe, hacen que estas tropas aliadas, belgas, ingleses y franceses, se han acorralado y lo dejaron de espalda al mar en lo que es la costa de Dunkerque. Mal cálculo de los aliados que nunca pensaron que los germanos avanzarían tan rápido por Bélgica y Francia. 300.000 hombres fueron rescatados en la Operación Dínamo. El hecho de tener una derrota bastante ominosa, pero haber rescatado una buena parte del núcleo del ejército, fue importante para el desarrollo futuro de la guerra y además una suerte de victoria moral dentro de una derrota compleja. Naves de todo tipo fueron utilizadas en el rescate. Primero destructores y naves mayores, pero luego de todo. Yates, pesqueros y los salvavidas de la Marina Inglesa. Es aquí cuando entra en escena este maravilloso bote construido en 1925. Una pieza de la historia que está arrinconada en el Muelle Varón de Valparaíso. El bote Christiansen llegó el año 1956 a Valparaíso, comparado al Royal National Lifeboat de Inglaterra. Además tiene compartimentos estancos, lo cual lo hace insumergible. Yo creo que el espíritu, el entusiasmo, la poesía que tiene el bote, algo tiene que tener una mística especial. 42 años sirvió en el cuerpo de voluntarios del bote salvavidas del puerto. Una nave excepcional que lleva el nombre del fundador de la institución, el capitán danés Oluf Christiansen. La misión más importante fue la que vivió en Europa en mayo de 1940. Los cubichetes son unos casilleros de protección que tienen en prueba y en pospa. Esos tenían balazo. Esos tenían balazo y eso fue todo reparado en Inglaterra antes de llegar acá. Porque el castigo que recibió la embarcación fue severa. Al bote le tocó participar en el rescate de todas esas tropas. Incluso en una de ellas, el capitán que iba en el bote salvavidas fue muerto a bordo del bote en la playa de Unquerque. Un pedazo de la historia mundial abandonado en el Muelle Varón que clama por su restauración. Una muestra más que nos recuerda que la historia está más cerca de nosotros, de lo que creemos. Si quieren ver Dunquerque, por ejemplo, tenemos buenas noticias. A ver, tenemos dos invitaciones. Primero, la celebración de los 35 años de la cantante Marisela. Va a estar con Franco Simone. Va a estar también con María José Quintanilla. En un concierto en el Movistar Arena. Escríbanos por Twitter con el hashtag EntradasConcierto para ganar una de las cinco entradas dobles que tenemos. Y si quieres ir al cine, escríbanos como siempre al hashtag GatoEntradaCineTVN para ganar una de esas cinco entradas dobles en CinePlanet. Los resultados, al final, después de los comerciales. Después de los comerciales. Vamos ahora con otra historia, otra nota interesante. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo por un artista? O sea, seguidores que acosan, espían, amenazan e incluso asesinan. Son parte de los registros a nivel mundial. Casos como el de John Lennon o Selena Quintanilla y María José Quintanilla muestran a la cara más oscura de este fenómeno. Una realidad que hace unos días golpeó a Denise Rosenthal. ¿En qué momento esa idolatría cruza la barrera del amor hacia el odio o incluso el crimen? Lo mató porque quería ser famoso. Esa fue la confesión del seguidor de John Lennon que en 1980 le disparó en Nueva York. La cara más terrible del fanatismo cuando la pasión por un artista va más allá de la admiración. Si me escribe, no me escribe, me responde, no me responde. Empieza a ser, se vuelve personal. Cuando empieza con ese tipo de ideación ya estamos claramente con rasgos de personalidad paranoide y nos vamos acercando a conductas que son claramente patológicas. La noche de este miércoles, Denise Rosenthal se presentó en Rancagua, el espectáculo al que había sido amenazada por una seguidora. A través de un mensaje le aseguró que asistiría con el fin de asesinarla. La situación de la amenaza comenzó porque esta chica habría ido a conocer a la víctima, en este caso a un concierto, y la respuesta que obtuvo ella, el saludo que se esperaba no fue el que ella quería. Y por eso la venía amenazando desde hace un tiempo, un ejemplo de cuando el amor por un ídolo se transforma en odio. El límite justamente está demarcado, no en esto que, entre comillas, del amor al odio. Hay un paso. También del odio al delito, hay un paso. Hace diez años, Jared Leto interpretó en esta película a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Fue el 8 de diciembre de 1980, cuando el hombre, tras haber conseguido su autógrafo, esperó a Alex Beatle afuera de su casa y le disparó. Un caso extremo que no es el único en el mundo del espectáculo. Que dentro de una de las amenazas que realizó la diputada, en una despedida que ella había puesto, le había puesto Selena Quintanilla. Ya hacía alusión que ella era obviamente la fans, y que podría ocurrir el mismo desenlace que había ocurrido con esta otra cantante. El 31 de marzo de 1995, 15 años más tarde que el de John Lennon, la presidenta de su fans club, le disparó en medio de una discusión. Selena Quintanilla tenía 23 años cuando murió. A diferencia de los casos anteriores, la principal motivación de este intento de asesinato fue impresionar a su ídola. En 1981, un fanático de Jodie Foster atacó al presidente Ronald Reagan, quien terminó con una perforación en su pulmón. Todo esto inspirado en la película Taxi Driver. Quizá el elemento más importante, si tú me preguntas, para llegar a la conducta ya delictiva de asesinar, más que solo acosar, tiene que ver con los rasgos paranoides. Cuando empiezas a ser personal, cuando, como yo te decía, esta cosa me lo hace a mí. A mediado de los 90, Madonna fue víctima del acoso de un fans, un hombre obsesionado con la cantante, la amenazó con degollarla si no se casaba con él. Un caso reciente fue el de Kendall Jenner. La modelo consiguió una orden de alejamiento para un fanático que le enviaba cartas con mensajes que iban desde pedirle matrimonio a insultarla. La lista se alarga. Selena Gomez, Taylor Swift, esta última, al igual que Deniso Rosenthal, amenazada por redes sociales. Muchas veces no atendemos bien y decimos no me está amenazando, me está molestando, no me insultó, pero es una cosa así como vaga, no más superficial. Hay que poner a ojo y mucha atención en eso porque ahí está la base justamente. Hoy la mujer que amenazó a Deniso Rosenthal tiene prohibido acercarse a la cantante. El lado más oscuro del fanatismo es el que el mundo del espectáculo ya ha visto lo peor. Por ahora están retratados en un libro, pero muy pronto estarán en un documental. Es la vida de los más excéntricos, ricos y famosos de todo el planeta. Durante 25 años fueron monitoreados por una fotógrafa que pudo ver su locura por el consumo. Mire. Por todo el mundo se movió la fotógrafa californiana Laura Greenfield. Durante un cuarto de siglo se obsesionó con la vida de los ricos, con sus lujos, sus joyas, sus autos, sus aviones, sus departamentos y en el fondo con un modelo cultural que ya no persigue el manoseado sueño americano. Hoy en Japón, en América, Europa o Rusia, el afán es mostrar, mostrar, ilustrar. Este proyecto no es sobre la riqueza actual, es parte de la influencia, es acerca de la aspiración por el dinero, está conectado con la identidad de cada uno y muestra las nociones de un alto consumo que es adictivo. Lima Bob es el mayor dueño de limosinas en todo el mundo y es uno de los que aparecen ilustrados en este libro de 572 páginas. Con 49 años, no se despega de su abrigo de piel que le regaló Mike Tyson, tampoco de los llamativos y pesados collares de oro. Cristina y Kevin soñaban con casarse, pero en el castillo de Walt Disney. A los 21 años, ella cumplió el sueño de ser llevada al altar en este carruaje de la Cenicienta, tirado por ponis de color blanco y conducido por un cochero con peluca. Hui Kiwin es una millonaria de China. En su departamento de Shanghai, solo hay muebles de la marca Versace y es famosa por sus ropas y sus diversas joyas. El consumo y la exhibición no saben de fronteras, edades ni orígenes sociales. El libro concluye que los padres son responsables de crear esta generación riqueza. Desde que son pequeños, exponen a sus hijos a un mundo de fantasía donde todo parece caer desde el cielo. Las palabras trabajo, esfuerzo, perseverancia y disciplina no son las más pronunciadas en estas vidas de ricos y famosos que muy pronto quedarán retratadas en un documental donde la opulencia y la fuerza de Don Dinero serán el eje principal. Las imágenes fueron impactantes, no hablamos de las de los ricos y famosos de otros, esto es bastante serio. Ese tren de carga, ¿verdad?, que cayó sobre el río Tolten después del colapso del puente ferroviario. En los vagones había petróleo y con él, bueno, la amenaza de las aguas contaminadas. Claro, el retiro de los carros, como sabemos, demoró harto tiempo, varios meses. Y en ese periodo, vecinos y pescadores de la zona denunciaron que la emergencia fue un duro golpe para sus bolsillos. A un año de ese accidente sigue la polémica. A las cuatro de la tarde ocurrió este accidente. Los que pasaban por el lado del puente se imaginaron que era de pasajeros, pero afortunadamente solo el maquinista vio como uno a uno los vagones cargados caían al torrente. Él soltó la locomotora y se salvó. El agua saltaba, claro, porque al momento de caer los carros o los fierros salpicaban hacia arriba. Los vagones con líquidos peligrosos de soda cáustica y petróleo quedaron bajo el agua y toda la comunidad acusó fugas del material con el posible daño ecológico. Luego de meses, comenzaron los trabajos de rescate, donde evidentemente se veía caer al río parte de los líquidos. La duda se instaló en turistas, autoridades, guías de pesca y la comunidad. A un año del colapso, el balance de los pescadores y guías de pesca del Salmón Chinoc en la zona es unánime. Yo creo que hubo una baja más o menos de un 50 o un 40% de turistas en la comuna y eso lo afectó directamente a los guías de pesca. Por lo que decían que los pescados podían estar contaminados, sobre todo eso, tenían miedo a ellos. En las últimas horas, el Tribunal Medioambiental de Valdivia aprobó un acuerdo de conciliación de 30 millones de pesos entre la empresa EFE y el municipio de Pitrufquén. Este último no seguirá con la demanda. Que nos permite también reconstruir nuevamente las confianzas sobre todos los ciudadanos, ¿verdad? Y esta señal creo que no es solamente para Pitrufquén, como lo dije en el tribunal, sino que también, ¿verdad? para la región de la Araucanía y para el país. Contento y satisfecho con el término del juicio cuando terminó la demanda, dado que se constató que no hay daño ambiental. La empresa EFE asegura que nunca se comprobó daño ambiental en el río, pero el ministro del tribunal explica el polémico por qué. No, no ha quedado constatado porque el procedimiento terminó precisamente en la etapa anterior a la prueba y por tanto no se probó la existencia de un daño ambiental en el procedimiento. Hoy, los que sufrieron el perjuicio económico quieren mirar hacia el futuro. El 1 de septiembre comienza la temporada de pesca y lo único que quieren es que todo vuelva a la normalidad. La temporada se viene muy buena, está habiendo hartos chinos para abajo y déjalo invitado que ya cordialmente acá porque tenemos harta gente y esto es una cuestión que aquí lo único que hay es la novena región. La reconstrucción del puente se inicia en septiembre con el proceso de licitación para de inmediato comenzar las obras en octubre y terminar los trabajos en un plazo de un año. Todo para dejar atrás el episodio más triste para la comuna de Petrufquén y una imagen que impactó a todo un país. Sin noticias de última hora con un delincuente muerto terminó una balacera. Ahí lo vemos ocurrido en el peaje Zapata en la ruta 68 luego de una persecución policial tres personas fueron detenidas un vehículo que viajaba en dirección a la costa era seguido por la brigada antinarcóticos de la PDI al llegar a las casetas del pago de peaje los detectives intentaron detenerlos pero el conductor trató de atropellar a uno de los policías eso derivó en un intercambio de disparos uno de los delincuentes quedó herido fue trasladado al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso donde murió mientras que en el vehículo se encontró la droga el tránsito de la ruta 68 estuvo cortado por cerca de 40 minutos en una jornada en que hay gran desplazamiento de vehículos hacia Valparaíso y Viña del Mar la fiscalía de Melipilla donde se originó este caso decretó secreta la investigación lo que fue que llegaron los detectives y venían siguiendo a una persona y de ahí los tiraron al suelo y tiraron los balazos se quebraron los vehículos y eso y la gente al suelo ellos estaban esperando que llegaran y los esperaron y llegaron en ese momento pero más no sé los balazos solamente nada más y cuando los tomaron es todo hola cómo les va cómo están ustedes muy buenas noches iniciamos el informe deportivo con la presencia de los dos mejores jugadores de nuestro medio Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la lista de los 24 mejores del mundo allí están encaramados la FIFA hará un corte y después va a elegir a los tres mejores ya es mérito el de los chilenos es el trofeo con el que la FIFA reconoce a los mejores del año el premio de Best Cristiano Ronaldo una distinción que debutó la temporada pasada y que ya tiene sus nominados para el 2017 un listado de 24 candidatos liderado por Cristiano Ronaldo Neymar y Messi en el que destacan dos chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez se justifica por el nivel que ellos tienen o sea Alexis Sánchez me parece que fue futbolista más desequilibriante de la Premier League y en el caso de Arturo Vidal a mí me hacía sentido que tendría que haber estado el año pasado por su nivel por lo que ofrecen el Bayern Múnich por lo que juega en la selección Vidal es finalista por primera vez fue considerado el año pasado e hizo evidente su molestia mientras que Sánchez se repite el plato e intentará mejorar el undécimo lugar logrado en la edición anterior este año va a ser muy difícil que un jugador pueda superar a Cristiano por la Champions CR7 llega como favorito para defender el cetro del mejor de los mejores tras una brillante temporada con el Real Madrid en una premiación que se realizará en enero del próximo año y en la que también se reconocerá al mejor entrenador a la mejor futbolista y entrenadora al mejor gol del año y además se escogerá el 11 es un formato electrónico donde te presentan los jugadores y uno tiene que ponerle puntaje y es fácil es así el comentarista chileno Danilo Díaz forma parte del grupo de periodistas especializados que participarán de la elección una en que también son considerados los entrenadores y capitanes de las selecciones del mundo y los hinchas quienes pueden votar a través del sitio de la FIFA desde el 24 de agosto Alexis se enteró de su nominación en Inglaterra donde así se prepara para el comienzo de la temporada el delantero sigue lesionado y no podrá jugar este sábado ante el Stoke City la información que tenemos es que está disponible para ser tenido en cuenta una declaración que repercutió en Londres porque según publicaron algunos medios ingleses el Arsenal se habría molestado con la nominación considerando el estado de salud del jugador eso mientras continúa la incertidumbre respecto a su continuidad en el conjunto Ganner tanto así que Benquer por primera vez le abrió una puerta a su traspaso quiero que Sánchez se quede quiero que extienda su contrato es mi decisión pero luego la directiva tiene que estar de acuerdo si ellos no están de acuerdo nosotros lo aceptaremos en tanto el otro candidato chileno al de Best Arturo Vidal debutó en la Bundesliga y fue titular en el triunfo 3-1 del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz en el comienzo del turno alemán se va ordenando el panorama de los futbolistas chilenos en el fútbol mundial Marcelo Díaz era uno de los que quedaba sin equipo al ser descartado por el Celta de Vigo sin embargo ha llegado a México a los Pumas estaría llegando en estas horas con un contrato millonario dicen que podría ser el mejor fichaje de la temporada en México y mañana a las 9 de la noche a esta hora vamos a estar en pleno partido juega el Nico Castillo contra Edu Vargas los dos centro delanteros de la selección chilena frente a frente pero Marcelo Díaz es tema hoy aquí en 24 horas Castillo le pegó Edu Vargas dos 19 chilenos 19 chilenos que asumieron el desafío de conquistar tierras mexicanas a punta de talento de continuar el legado de compatriotas que brillaron en una liga azteca que se ha visto revolucionada por la presencia de jugadores nacionales 19 chilenos que ahora serán 20 luego de la llegada sorpresiva de un nuevo integrante de la legión roja en el fútbol mexicano otra noticia que se acaba de dar y hacer oficial hace apenas unos minutos la llegada de Marcelo Díaz el último de los refuerzos hay que agradecerle al equipo universitario a los Pumas por haber traído a un monumental futbolista un gran jugador llega al equipo de Pumas un gran futbolista de la selección chilena bastó que Marcelo Díaz estampara su firma como nuevo jugador de los Pumas de la UNAM para que su fichaje generara revuelo en México fuera portada de diarios y no pocos lo mencionaran como la mejor contratación de la apertura azteca es Marcelo Díaz el mejor futbolista que ha llegado para la apertura 2017 Gustavo Mendoza yo creo en cuanto a nombre internacional si serán tres años de contrato para el volante que tras una negociación relámpago se despidió este jueves del Celta y ese mismo día cerraba con Pumas tras desechar ofertas del América y el Tigres tras jugar en cinco equipos días de 30 años será compañero de Brian Ravello y la gran estrella de los universitarios Nicolás Castillo es un club espléndido también de una una gran riqueza en todos los aspectos me refiero a instalaciones de jugadores la pelota está feliz la pelota ría carcajadas porque Marcelo Díaz está en nuestro país claro que entre tantas alabanzas los mexicanos no se olvidan de una jugada que marcó la carrera de Marcelo Díaz y es que pese a su trayectoria la imagen de aquella jugada en la final de la copa confederaciones sigue dando vueltas fue un proceso duro para el volante lamentablemente con un error que significó una copa que esté libre de pecado de la salida piedra un error que se mezcló con la noticia de que el Celta lo declaraba prescindible instalando la incertidumbre respecto al futuro del jugador que sigue siendo fijo la roja de Juan Antonio Pizzi confiamos mucho en sus cualidades es un jugador importante en esta etapa de la selección y es que la experiencia se respeta y eso lo saben en México por eso alaban la llegada de Marcelo Díaz la viga maestra de la selección que ahora tendrá su revancha con el fútbol esta vez en tierras aztecas cuadro del Pumas que este sábado se enfrentará al Tigres de Eduardo Vargas en un partidazo que desde las 21 horas transmitirá en directo TV un chileno que sigue en duda es Orellana que hoy hizo banca en el Valencia que le ganó a Las Palmas por 1 a 0 en la primera fecha del fútbol español este es el único gol convertido por el italiano Simone Zazza una figura importante con una gran zurda sorprendiendo a Kiki Zola el portero de Las Palmas aquí estamos en el fútbol turco el Kazimpasa y el Besiskat empatan a 2 Babel anotaba para el equipo de Gary Medel que ya está actuando en el fútbol turco Neumair a los 23 empataba para el Kazimpasa un partido entretenido de muchas emociones autogol de Ben Yousef el marroquí para el Besiskat que se ponía 2 a 1 pero Mahboud Hassan 13G ponía el empate definitivo para el Kazimpasa sigamos avanzando en el fútbol internacional ahora tenemos al Mónaco ganándole al Mets en la primera fecha del fútbol francés con gol del incombustible Falcao García el jugador colombiano una estrella auténtica juega el Lille de Marcelo Bielsa entre otros este fin de semana y está comenzando la Liga Española ya vimos la victoria del Valencia parece que Fabián Orellana se queda en definitiva en este equipo y la acción parte con un Real Madrid crecido y con un Barcelona que tiene que derrotar a muchos fantasmas entre otros Neymar que ya se fue una liga que muchos llaman de las estrellas pero que cada vez va teniendo menos figuras rimbombantes este viernes partió el fútbol español la versión número 87 de su historia esta vez con solo 3 chilenos Fabián Orellana en Valencia Tuco Hernández en Celta y Guillermo Maripán que de Católica pasó al Alavés me toca dar un paso importante hoy en mi carrera la verdad que estoy muy contento de estar acá creo en el proyecto de este club Alavés debutó con derrota teleganés teleganés este viernes y con Maripán en la banca una temporada que hasta el momento no ha visto la contratación de grandes figuras en España aseguran que su liga se convirtió en vendedora más que compradora de cracks es la líder en este aspecto con traspasos grandes como el de Álvaro Morata del Real Madrid al Chelsea y claro el estratosférico pase de animar al PSG un golpe que seguramente sentirá el Barça equipo que tiene nuevo técnico Ernesto Valverde que ha visto llegar pocos refuerzos entre ellos el portugués Nelson Semedo y el seleccionado brasileño Paulinho siempre creído que los retos se tienen que afrontar con valentía lo que tengo que hacer ahora es jugar el fútbol sentidas imágenes del minuto de silencio del entrenamiento del Barça por las víctimas del atentado un hecho que marcará la primera fecha con numerosos minutos de silencio Messi será el líder de un Barcelona que tendrá que contrarrestar el poderío del mejor equipo del mundo en la actualidad el Real Madrid que con Cristiano Ronaldo a la cabeza intentará ganar la liga los merengues vieron llegar a dos jugadores jóvenes Teo Hernández y Dani Ceballos yo estoy muy contento con la plantilla con todos los jugadores además se van a quedar todos parte el fútbol español con el Real Madrid como candidato al título con un Barcelona que intentará amagar la opción merengue y nuevamente con Cristiano versus Messi luchando por ser la gran figura de este torneo La cuarta fecha del torneo de transición se ha iniciado esta noche con la victoria de Autax sobre Temuco por dos goles a uno pero juega Colo Colo que va a la casa del primer lugar de la tabla enfrenta a la U de Concepción que no ha ganado nunca en este campeonato un hombre para seguir en Colo Colo tiene 20 años se trata de Gabriel Suazo la nueva joya de la cantera Colo Colina en Europa dicen que el próximo año se va sí o sí mano a mano con 24 horas de la nueva gran figura del fútbol chileno Trabajo y me esfuerzo al máximo para llegar a ser de los mejores jugadores no tan solo del país sino del mundo como siempre lo ha dicho Arturo Vidal que quiere ser el mejor Alexis quiere ser el mejor porque ellos piensan en grande y hacen cosas grandes o sea igual pienso lo mismo Gabriel Suazo tiene 20 años recién cumplidos y ya es titular en el primer equipo de Colo Colo en dos temporadas logró tres títulos con los salvos y hasta debutó en la selección adulta no me veo como la joya Alba ni nada de eso yo solamente trato de aportar al equipo con un grano de arena aportar dentro de la cancha y fuera de ella en lo que más pueda un camino que comenzó hace 11 años cuando el Chano Garrido y el Rambo Ramírez lo invitaron a formar parte de las caretes del club yo cuando nací antes de tener memoria ya sabía que era Colo Colino o sea tengo una foto de un año y medio con la camiseta de Colo Colo con la pelota al lado o sea siempre Colo Colino y aunque su camino en el profesionalismo recién comienza no duda en escoger al referente que inspira su carrera obviamente yo me veo como Arturo Vidal que deja todo en la cancha que se mata por ganar el partido así me veo yo aparte de tratar de jugar también hago con lo que hace Vidal de ir a romper de tener mucha marca de ser aguerrido un ídolo un ídolo al que conoció como un fanático más y con quien tiene una particular historia un momento muy inolvidable se podría decir porque o sea yo lo veía jugar acá en el estadio venía al estadio a verlo jugar y al otro año me tocó ser compañero de él no sé por 30 minutos en un partido con Burkina Faso pero obviamente uno lo toma con mucha felicidad elogios de Guede que reflejan su crecimiento para el entrenador es uno de los jugadores con más futuro en el plantel tanto así que desde Europa ya han preguntado por él y si se llega a presentar esa oportunidad uno feliz pero en estos momentos estoy muy contento de estar acá y espero seguir de la mejor manera en el club lo siguen desde España Francia Holanda Italia y Portugal pero el joven volante tiene claro donde le gustaría jugar en el futuro la liga siempre me ha gustado la liga inglesa la verdad el equipo no tengo uno como preferido pero es un sueño aún para mí jugar ahí son los sueños de la nueva promesa de la cantera Alba el nuevo ídolo que ilusiona la hinchada y que además luchará por liderar el esperado recambio en la selección chilena bueno nos despedimos a no olvidarse que mañana tenemos el fútbol mexicano eso pero antes aquí nos vemos después del fútbol y a las 8 estoy sí así pues bueno estar más tempranito mañana con las noticias sí a las 8 vamos con las noticias así es y luego en el fútbol mexicano chao buen fin de semana Pedro buenas noches chao bien vamos a la pausa hace casi 100 años los cueros suelas y zapatos llegaron a la calle Victoria aquí en Santiago en la capital una tradición que los locatarios están luchando muy fuertemente por mantener vigente como 49 50 años empecé de ayudante a una fábrica de calzado en Victoria con Carmen y después me cambié para acá a la tienda toda una vida en talleres fabricando zapatos Hernán conoce la historia de este barrio ha visto muchos llegar pero también irse para él todo tiempo pasado fue mejor cuénteme usted cómo le ha ido hasta el momento estamos en decaída pero antes año atrás era muy bueno este barrio había anzolería tiendas no existían ahora está lleno de tiendas sí pero está malo las ventas están malas por eso el barrio Victoria busca renovarse y partió por restaurar la cara de 107 locales comerciales las fachadas se recuperaron el color pero no fue un repintado común y corriente sino que se respetaron las paletas de colores originales del barrio de 1920 con una línea Arnobo Arricoda de la época mejorar el entorno pero también la gestión organización y oferta comercial ese es el objetivo del programa barrios comerciales que en todo el país intervino 63 lugares potenciando esos negocios el programa consiste en darle apoyo a los locatarios de los barrios para que ellos puedan desarrollar un plan de negocios para que puedan desarrollar acciones que les permitan mejorar sus ventas que les permitan revitalizar el barrio y nosotros colocamos los instrumentos para que ellos lo puedan llevar adelante de verdad nos ayuda tremendamente porque esto te renueva las ganas de trabajar las ganas de hacer cosas yo tengo un taller de calzado la gente ya nos conoce eso da gusto es como cuando tú llegas a tu casa y tu casa está ordenada y limpia te da otro ánimo ¿no es cierto? una inversión de 12 millones y medio de pesos permitió remozar el barrio un patrimonio vivo que busca competir ofreciendo calzado de calidad de cuero y con factura nacional míralo adentro hijo míralo es cuero es badana natural ese zapato en el centro vale 64 o 68 mil pesos aquí vale 29 mil 900 entonces la gente para que me compare bueno porque son todos de cuero y hecho a mano y eso tenemos que preferir nosotros como chilenas sí, está muy limpiecito muy elegante muy organizado en cuanto a partir de los visitantes y volvería todas las veces cuando venga Santiago a la calle Victoria a comprar reimpulso de un barrio que sigue dando la pelea y que invita a aprovechar los descuentos por fin de temporada con una gran venta de liquidación durante todo este sábado cáncer humano la asamblea constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó hoy por unanimidad asumir las atribuciones legislativas del parlamento controlado por la oposición las nuevas atribuciones están contenidas en un decreto que emanó la misma asamblea constituyente impulsada por Nicolás Maduro el acuerdo que incluye la potestad de dictar leyes fue tomado durante una sesión en la que se prohibió el ingreso a la directiva de la asamblea nacional el parlamento de mayoría opositora desconoció inmediatamente la anulación de sus competencias y declaró no acatar la disolución Julio Borges el presidente del congreso de Venezuela convocó a los embajadores en Caracas a una sesión para abordar la disolución del estamento legislativo el secretario general de la OEA Luis Almagro pidió una reunión especial para tratar lo que consideró una disolución fraudulenta del parlamento en Venezuela llegan el país José Antonio Kast y Alejandro Navarro inscribieron esta mañana sus candidaturas a la presidencia esto ante el CERVEL con miras a las elecciones de noviembre un poco antes de las 11 de la mañana hizo su aparición el candidato independiente ex militante UDI José Antonio Kast quien llegó con más de 40.000 firmas que reunió para su postulación a la moneda después del trámite el diputado brindó un discurso ante unas 300 personas que lo acompañaban en donde enfatizó en su idea de dejar a la nueva mayoría fuera de la segunda vuelta tras ello fue el turno del senador Alejandro Navarro quien apoyado por el partido país realizó el mismo proceso en el servicio electoral en su discurso el candidato hizo una crítica ahí lo vemos al sistema político económico y también previsional además detalló algunas de sus promesas de campaña como la creación de cuatro nuevos ministerios y la eliminación del crédito con aval del estado y la presidenta Michelle Bachelet comprometió la ayuda del gobierno para traer de regreso al país a Gustavo Ortiz el mountain biker chileno accidentado en Canadá a través de su cuenta en Twitter la mandataria afirmó que ha seguido de cerca la situación de Guga el joven deportista campeón mundial de enduro y descenso que sufrió una fractura en su columna tras accidentarse mientras practicaba en las cercanías de Vancouver por lo que quedó sin movilidad en sus piernas con evaluación médica definiremos cómo traerlo a Chile dice la presidenta cogiendo el llamado de la familia ánimo Guga lo que es conducir con Gonzalo Ramírez te hago reír los viernes los que se van a reír son los que han ganado porque ahí están en pantalla los ganadores de las invitaciones dobles para ir a la celebración de los 35 años de Marisela con Franco Simone y María José en el Movistar Arena orden en el estudio por favor y también en pantalla aparecen los ganadores de las 5 entradas dobles para ir a Cine Planet todos estos premios los regalos más bien los pueden venir a buscar a nuestro canal desde mañana sábado hasta el martes a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde Consuelo me hace reír y me hace reír tanto que me pongo a llorar así nomás tengo un pañuelo aquí pueden creerlo ya pero saben que en invitación mañana hay programa nuevo en Televisión Nacional vamos a reír o vamos a llorar eso creo que saben de todo de todo cuéntenos invitanos invita a la gente en su casa todos mañana en familia a disfrutar de este primer capítulo de aquí nos vemos a las 4 y media de la tarde ahí está Gino Costa con los coleccionistas o coleccionólogos está Héctor Morales con el sumo urbano la Karen Dovian Bailer con fotorrelatos y ahí vamos a estar en las tardes de los sábados y su servidor aquí nos vemos aquí nos vemos maravilloso que entretenido producción nacional contenidos diferentes en Televisión Nacional así que a no perdérselo terminan aquí las noticias como siempre muchas gracias por habernos acompañado que descansen que tengan buen fin de semana y ahora sí te puedes reír todo lo que quieras todo lo que quieras chao 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 Gracias por ver el video.